Los universitarios en Madrid pagan por alquilar un 26% más que en 2013, el país. El principal gasto para muchos universitarios en Madrid, la vivienda, es una carga cada vez mayor. Una habitación en piso compartido en la capital cuesta de media 415 euros, un 26% más que en 2013, en lo más profundo de la crisis económica, cuando valían 328 euros, según un examen propio con datos del portal inmobiliario Idealista. Alquilar una habitación en piso compartido es la opción más barata para los universitarios de la capital que no residen en la vivienda familiar. Alquilar un piso completo del tamaño medio de 76 metros cuadrados en Madrid vale en promedio 1.231 euros al mes, según Idealista, el portal más usado. La subida de precios desde 2013 tensa las finanzas de estudiantes que dependen en muchos casos de la ayuda de sus familias o de pequeños ingresos por trabajos a tiempo parcial. En parte el aumento se debe a una recuperación previsible de los precios tras la crisis económica, pero también a que los universitarios casi 300.000 en Madrid tienen que competir con otros colectivos. Al año el aumento mensual del 26% supone 783 euros más en gastos de alquiler que en 2013. En total, los universitarios destinan 3.735 euros solo en gasto de alojamiento para un curso escolar de nueve meses. Con todo, las habitaciones se han encarecido menos que los pisos completos, cuyos precios han crecido un 43% desde 2013, según esta misma fuente de datos. En parte eso se debe a que los pisos de uno y otro mercado son distintos, observan los expertos. Son pisos que no son demandados por las familias que buscan alquilar, generalmente matrimonios sin hijos o con uno solo, quienes prefieren pisos más pequeños. Un piso de tres habitaciones alquilado al precio medio les genera 14.940 euros al año. Erika Martín, una almeriense de 18 años que estudia Derecho en la Complutense vive en el distrito de Salamanca y paga 450 euros al mes por una habitación. Con el dinero que destina ella a una habitación sus amigos viven tres meses en Almería. Sus padres tuvieron que venir a Madrid en agosto para buscar el piso.